...nacionales en medicina y nutrición preventiva organizado por la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva o Xochimeno. Yo soy Francisca Soto Aguilar, médica nutrióloga y presidenta actual de Xochimeno. Y aquí estoy para dar la bienvenida y también para hacer las presentaciones correspondientes al día de hoy. La Sociedad Chilena de Medicina Nutrición Preventiva es una organización sin fines de lucro que busca agrupar a médicos y nutricionistas para trabajar en la difusión, educación e investigación de nutrición preventiva, considerando la nutrición humana como un pilar fundamental en la salud de las personas y del planeta. Este ciclo de conferencias, nuevo y único entre las actividades de formación continua para profesionales de la salud, pretende apoyar en la formación y actualización de los mismos en China y en otras partes del mundo, invitando a diversos expertos de otros países a presentar en temas novedosos, de interés y prestando una traducción simultánea al español para poder derribar esta barrera del idioma en el proceso. Esta actividad la realizamos en colaboración con el Physicians Committee for Responsible Medicine o PCRM. Esta es una organización norteamericana sin fines de lucro, fundada en el año 85, con más de 17.000 médicos y casi un millón de personas que la apoyan en el mundo entero, cuyo trabajo ayuda a los profesionales de la salud a cambiar su manera de tratar las enfermedades crónicas, priorizando la prevención. Antes de comenzar, quiero pedirles a todos y todas las asistentes que por favor elijan un idioma. Abajo en la pantalla, pueden elegir interpretación, el botón que dice interpretación, y elegir el idioma para ustedes, la mayoría, español. De esta manera van a escuchar toda la presentación en español y también las respuestas a las preguntas que le hagamos a la presentadora al final de la conferencia. Contaremos al final entonces con unos minutos para hacer preguntas, las que les pido que dejen dentro de la sección de preguntas y respuestas que también pueden encontrar en el menú abajo de la pantalla. Estas mismas preguntas yo las voy a traspasar a la expositora al final de su presentación. Por último, los invito a todos y todas a compartir esta actividad a través de fotos y comentarios en sus espacios de trabajo, en sus redes sociales y en todos los espacios que puedan para que lleguemos a más profesionales de la salud con este ciclo de conferencias que está recién comenzando. Sin más que agregar, les presento a nuestra expositora de hoy. Ella es la doctora Vanita Rahman. Es directora clínica en el Centro Médico Barnard en Washington y en el Physicians Committee, donde lidera investigación clínica, programas de educación en nutrición y atención de pacientes con énfasis en nutrición basada en plantas. Además, ella es instructora de nutrición en medicina en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington y frecuentemente dicta conferencias internacionales sobre el rol de la nutrición en enfermedades crónicas. Es nutricionista certificada y entrenadora personal, autora de varios libros sobre nutrición basada en plantas y de publicaciones científicas. Pueden seguirla en Instagram, en su cuenta dr.vanita.raman, con una H antes de la M, y en su cuenta de Twitter y de Facebook como DocVanita y como Dr. Vanita Rahman, respectivamente. Doctora Vanita Rahman, le doy la más cordial bienvenida y le dejo la palabra. Doctora Vanita Rahman, le doy la más cordial bienvenida y le dejo la palabra en qué guarantee Perdón, estaba silenciado, ahora me pueden escuchar. Muchísimas gracias por sumarse en la noche de hoy y por organizar esta serie de conferencias. Voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes para poder comenzar con la presentación. Muy bien, hoy entonces vamos a hablar sobre el rol, el papel de la nutrición en la regulación de la presión arterial Este es un tema muy importante He cubierto muchos pacientes con hipertensión pero quisiera ver cuántos de ustedes han pasado por este tipo de situación de cuidar de pacientes con hipertensión Estas son las nuevas categorías de hipertensión según la ACA Así que vemos justamente que una presión, una hipertensión tiene una normal, es menor a 120 Y vemos aquí en Estados Unidos Este es un problema dado que el 45% de los adultos tiene o padece de hipertensión y desafortunadamente esta hipertensión está bajo control en el 24% de los hipertensos La hipertensión en estadio 2 representa alrededor de 50% Es decir, 30 millones de estos pacientes No se les prescribe ni toma la medicación La hipertensión ha sido causa principal o contribuyente en más de 472.000 muertes en Estados Unidos Otras estimaciones indican que alrededor del 50% de los eventos de accidentes coronarios o de lo que son accidentes cerebrovasculares se atribuyen a la presión arterial elevada Desde luego esto representa en valor anual 131.000 millones de dólares Por lo tanto podemos ver que esto no solamente tiene muchísimo sufrimiento sino también costos financieros asociados ¿Cuál es la solución a este gran problema que he descrito para ustedes? La solución en primer lugar es identificar el problema Es decir, ¿qué está detrás del problema? ¿Qué causa esta situación? Algo que nosotros debemos analizar cuando hablamos sobre la presión arterial es el sodio Este es el primer mineral o principal cation del líquido extracelular que es crítico en la regulación del volumen plasmático y la mayoría está fuera de lo que es nuestras células El 90% para ser exacta Hay gran evidencia en la literatura en torno a la conexión del sodio y la hipertensión Sabemos que si consumimos muchísimo sodio esto se relaciona con niveles más altos de presión arterial y una restricción del sodio mejora el control en lo que es nuestra hipertensión o nuestra presión arterial y también lo puede lograr la medicación Pero hay otros problemas que tienen que ver con la ingesta excesiva del sodio dado que tiene que ver en realidad con el aumento de masa ventricular izquierda disminución de la estructura y función vascular mayor riesgo de cáncer de estómago aumento en los dolores de cabeza y también mayor riesgo de enfermedades autoinmunes Sabemos que el consumo excesivo de sodio también puede impactar también en los riñones tiene una ingesta elevada de lo que es este sodio impacta en los riñones porque es a través de ellos que podemos liberar el sodio de nuestro cuerpo Entonces hay una pérdida de proteínas urinarias y esto lleva muchas veces a la calciuria Entonces, ¿cuánto necesitamos de sodio realmente? ¿Cuál sería la ingesta adecuada? Los niños más pequeños necesitan mucho menos y cuando envejecemos necesitamos más Hasta la edad de los 14 años necesitamos alrededor de 1.5 miligramos por día Ahora muchos, muchos expertos han pautado cuánto cantidad de sodio necesitamos Por ejemplo, lo que es el Ministerio de Agricultura Recomienda en realidad 2.300 miligramos por día La Organización Mundial de la Salud dice que debería ser hasta 2.000 miligramos por día La Asociación Americana del Corazón dice que deberíamos en realidad limitarlo a menos o hasta 1.500 miligramos por día En cuanto a lo que es enfermedad de los riñones o renal, bueno, significa que tendríamos que limitarlo a 2 miligramos por día para la enfermedad renal crónica que no está en diálisis Entonces vemos que en el caso de los hombres, los hombres en realidad consumen alrededor de 4.000 miligramos por día Las mujeres alrededor de 3.000 y el 90% de los estadounidenses consume demasiado sodio ¿De qué tipo de problema entonces estamos hablando en términos de la salud? Este es un estudio que fue publicado en el Journal of Medical Association Y esto demuestra que básicamente analiza la cantidad de muertes en el 2012 debido a lo que son enfermedades cardíacas y diabetes Y también atribuyó muchos factores nutrientes a esto Pero lo que muestra la investigación es que alrededor del 10% de las muertes de lo que han sido diabetes o ACVs en el 2012 tiene que ver con una ingesta excesiva de sodio Hubo otros factores como no consumir suficientes frutas o vegetales o lo que pueden ser granos enteros o procesados o bebidas azucaradas Pero todo esto en su conjunto puede atribuirse al 40% de las muertes Es decir, tiene que ver con la nutrición La mayoría fueron atribuidos en este caso al sodio Este es un estudio que tal vez hayan escuchado Tiene que ver con los enfoques nutricionales para detener la hipertensión conocido como el estudio DASH o la dieta DASH Y lo que señaló, analizaron alrededor de 450 adultos que tenían niveles elevados de presión arterial pero que no tomaban medicación y fueron divididos en tres grupos El primero fue un grupo de control No cambiaron nada en su dieta El segundo grupo fue el grupo de frutas y verduras Ese grupo ingirió una mayor cantidad de frutas y verduras Y el tercer grupo, conocido como grupo DASH o de combinación consumió más verduras, más frutas, más lácteos bajos en grasa Menores cantidades de colesterol Y vamos a ver cuáles fueron los resultados en cada uno de los grupos Sé que esta es una diapositiva bastante cargada de información Este es el grupo de control Este es el grupo de verduras y frutas Y este es el grupo DASH o de combinación Y lo que vemos aquí Así se configuró su dieta Los tres recibieron igual cantidad de sodio Sin embargo, el grupo de combinación y de frutas y verduras consumieron mucho más potasio 4.700 miligramos Mientras que el grupo de control solamente consumió 1.700 miligramos Entonces, la cantidad de colesterol fue mucho más bajo en el grupo de combinación O DASH Vamos a ver ahora cuáles fueron los resultados Vamos a mirar los cambios en la presión arterial Fíjense el cambio en el grupo DASH o de combinación Con respecto al grupo de control Lo que vemos es que comparado con el grupo de control El promedio de presión arterial en el grupo DASH Bajó 3.5 puntos Aún en aquellas personas que no eran hipertensas Mientras que el promedio de presión sistólica Disminuyó alrededor de 11 puntos Voy a volver a decir esto En personas que tenían presión arterial elevada Tuvieron 11 puntos Pero incluso algunas personas que no tenían presión arterial elevada Vieron una disminución Y vemos lo mismo con lo que es la presión diastólica En cuanto al grupo de frutas y vegetales En el grupo 2 Vemos que mejoraron Pero no tanto como el grupo DASH O de combinación El equipo de investigación dijo Bueno, en el estudio original Todos consumían la misma cantidad de sodio Que era 3.000 miligramos Ahora, ¿qué pasaría Si nosotros diéramos a ciertos individuos Menor cantidad de sodio? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, tomaron los sujetos Y los dividieron una vez más en dos grupos El grupo de control Y el grupo DASH o de combinación Pero luego, dentro de cada grupo Subdividieron en tres grupos más Cada grupo con distintas cantidades de sodio De hecho, dentro de cada grupo Todos los participantes Tuvieron tres niveles de sodio Durante 30 días En realidad, y luego fueron cruzados Al siguiente subgrupo Entonces, recibieron este Luego este Luego estos Gramos por día Y luego el equipo de investigación Analizó lo que había ocurrido Con su presión arterial Y cómo habían respondido Lo que vemos Entonces Es que si controlamos La dieta de control De 3.5 gramos por día Frente a la dieta DASH Con 1.2 gramos De sodio por día Vemos que en personas Hipertensas Hubo un promedio De disminución En la presión sistólica De casi 12 puntos Y eso es significativo Incluso en individuos Que no eran hipertensos Su presión sistólica También cayó En 7 puntos También significativo En el caso de hombres Y mujeres Vemos también una disminución Y esto es Estadísticamente significativo Obviamente hubo un análisis De subgrupo Para ver si distintos grupos De personas Se beneficiaban Y lo que hicieron Era que iban a darle Una dieta DASH Dieta baja También en sodio Para beneficiar A los afroamericanos No afroamericanos Hombres Mujeres Hipertensos No hipertensos Y de todas las edades Esto fue cuando Se analizaron Los subgrupos Entonces esta combinación De alimentarse Con niveles más bajos De sodio Frutas Y verduras En combinación Beneficiaba A todos Muchos de ustedes Pueden estar Al cuidado De pacientes Así que Vamos a ver Qué pasa Cuando hay Cuando hay pacientes Que son Hipertensos Resistentes Generalmente Se tiene que Recurrir a medicación Para alcanzar Lo que es La presión arterial Meta Puede ser una combinación De tres medicaciones Este es un estudio Que se realizó En individuos Que eran Hipertensión Resistente Estos fueron Doce sujetos En este estudio Todos tomaban Dos Perdón Tres o más medicamentos Y aún así No se lograba Controlar La medicación Era superior A 140 Y esto fue Un diseño Cruzado Aleatorio Por lo tanto Algunos Sujetos Tenían Una Dieta Alta En sodio Durante Siete días Y una Dieta Baja En sodio Durante Siete Días Cuando vimos Es que Al comparar La dieta Baja O Perdón Alta En sodio Bajaba La presión arterial Sistólica En 22 puntos Puede decir esto Una vez más Al disminuir El sodio En la dieta Disminuyó La presión arterial Sistólica En 22 puntos Y la presión arterial Diastólica En 9 puntos Entonces estamos viendo esto Simplemente al reducir La cantidad de sodio En la dieta Una pregunta que por lo general surge Es ¿Es lo mismo el sodio Que la sal de mesa? ¿Cuál es la diferencia? Entonces La sal de mesa Si lo recuerdan De los días Cuando estudiábamos Química Tiene que ver Con cloruro De sodio Es 40% De sodio Y 60% De cloruro Una buena regla De recordar Es una cucharadita De sal de mesa Es equivalente A 2300 Miligramos De sodio Por lo tanto Si nosotros podemos Ir por debajo De eso Es mucho mejor ¿Qué pasa ahora Con la sal de mesa? O con la sal marina? O con la sal rosada Del Himalaya? O con sal kosher? ¿Son mejores? Porque generalmente Se venden Como sales gourmet Que son más sanas Más saludables Pero lo que Los estudios demuestran Es que no son mejores En cuanto al sodio Todos tienen Contenido similar De sodio Al igual que la sal de mesa No son mejores En realidad Otro problema Es que pueden No contener Yodo Que es un nutriente Esencial A menos Que lo indique La etiqueta Específicamente Así que Recomiendo Para las personas Que tomen Sal de mesa Yodada Que es la forma Más sencilla De obtener Yodo Es más barato Y No es No es más dañina Que cualquiera De estas otras Sales disponibles Ahora bien Lo que es importante Entender aquí Es que la sal De mesa O la que ustedes Utilicen La que está En la mesa En realidad No es De donde proviene La mayor parte De la comida Que ingerimos La mayoría Del sodio Proviene De lo que es Alimentos procesados En los restaurantes Como podemos ver aquí En este cuadro La comida De restaurante Procesado Es el 70% De toda la ingesta Y también está El sodio Que se encuentra Naturalmente En los alimentos En la mesa Para cocinar Y otros Pero si ustedes Tratan De reducir La ingesta De sodio O quieren Asesorar A sus pacientes Lo más importante Es concentrarse En lo que es Los alimentos Procesados Y de restaurante También quiero Enfatizar Con respecto A esto Que Los alimentos Comerciales No tienen Que tener Un sabor Salado O tener Alto nivel De sodio La razón Por la cual A veces Es salado Es porque Utilizan Una gran cantidad De químicos No la cantidad De sal Como pirofosfato De sodio Sulfato De sodio De aluminio Agentes Especiales Que utiliza La industria Que no tenemos En la cocina Como por ejemplo El fosfato Como ven aquí Agregan esto A los alimentos Para agregar La textura La vida útil En la estantería Y estos Agentes Aditivos Se agregan Ven estos Compuestos Que tienen La palabra Sodio Y es por eso Que tienen Un contenido Tan alto De sodio Pero son Agentes Entonces Una idea Que ustedes Pueden tener Es ser Consumidores Inteligentes Y tratar De ver Las etiquetas De nutrición Y la mayoría De los productos Tienen estas Etiquetas De hecho Y nos van A contar Cuál es La tamaño De cada uno De las porciones Cuánto sodio Hay en una porción Y para tener Una idea aproximada Es comprar alimentos Que tengan Menos sodio Que calorías Si tienen más sodio Que calorías Probablemente Van a tener Van a tener Un contenido Muy alto De sodio Como les voy A mostrar En un minuto Ahora bien El otro nutriente De importancia Es el potasio Cuando hablamos De nutrición Demasiado sodio Aumenta La presión arterial Lo opuesto Ocurre Con el potasio La insuficiencia De potasio Aumenta también La presión arterial Por lo tanto Entonces ¿Cómo Tiene un rol Importante El potasio? Bueno Cuando no Consumimos Suficiente Potasio Aumenta La sensibilidad A la sal Y por lo tanto Aumenta La presión arterial Las dietas De bajo potasio Están asociadas También con un aumento Del riesgo De ACV Y de enfermedad Renal crónica Excreción De calcio Por orina Cálculos Renales Y también El recambio óseo Y también Puede haber Un aumento En la mortalidad Cardiovascular ¿Cuáles son Algunas De las fuentes Excelentes De potasio Que existen Y es fácil Realmente Frutas Vegetales Legumbres Granos Los lácteos Y los mariscos Que contienen También potasio Sin embargo El pescado Y otro tipo De alimentos Provenientes Del mar Son altos No solo En potasio Sino también En colesterol Y grasa Y carcinógenos Y todo esto Puede ser Problemático Por esa razón Es mucho más saludable Obtener El potasio De otro tipo De alimentos Como frutas Y verduras Para darles Un tutorial Con respecto A cómo Leer Las etiquetas De nuevos Alimentos Vean Ustedes Puede ser Diferente Donde ustedes Provienen Pero de los Estados Unidos Podemos ver La nueva etiqueta Donde vemos El tamaño De cada una De las Porciones Las calorías Por porción Y acá Podemos ver El contenido De sodio 160 miligramos Menos sodio Que calorías Eso es bueno Las nuevas etiquetas Ahora nos muestran También cuánto potasio Va a tener El alimento Para tener una idea Esta es la nueva etiqueta De los Estados Unidos Y ahora voy a compartir Con ustedes Cómo El alto nivel De sodio Puede estar En los Productos Comerciales Que no son tan Salados Acá tenemos Un pan Que lo podemos Comprar En un almacén Que no está Muy salado Realmente Pero vamos A ver Ahora La etiqueta De nutrición Donde ustedes Ven que Un octavo De una Rebanada De pan Ven las calorías 360 miligramos Por lo tanto Es un contribuidor Muy importante Aquí Ver El contenido De sodio Que en realidad Proviene de los Químicos Que se agregan A los productos Comerciales Para su Conservación Acá tenemos Una salsa De pasta Marinara Que también Lo encuentro En el almacén De mi barrio Donde podemos Ver aquí La etiqueta De nutrición Donde podemos Ver la porción El tamaño Que es media Taza Ven ustedes Que 45 calorías Pero 400 miligramos De sodio 10 veces más Que calorías Comparado Con las calorías Es muy alto El contenido De sodio De esta salsa Acá tenemos También Carne Donde podemos Ver ustedes Que tiene 140 calorías Y 330 Miligramos De sodio Esto es Una carne Curada Y acá Tenemos Una salchicha Perdón Que es vegana En realidad Donde podemos Ver Una salchicha Tiene 280 Tiene 280 calorías Y 620 Miligramos De sodio Y lo voy a decir Nuevamente Una salchicha Tiene 620 miligramos Es la mitad Del contenido Que recomendamos De sodio Diario Para una persona Es muy alto Realmente Por una salchicha Que pasa Que pasa Con el queso Es un contribuidor Muy importante También Una onza De queso Que no es mucho Tiene 80 calorías En este caso Y 170 miligramos De sodio ¿Es mejor el queso Vegano? Bueno No se sabe bien Una rebanada De queso Vegano Tiene 60 calorías Y 180 miligramos De sodio Nuevamente Es la naturaleza De lo que es Los alimentos Procesados Y comerciales Si vemos La fruta Fruta fresca Ustedes pueden Ver Los dígitos De sodio Vean Tres dígitos De potasio Muy alto En potasio Ese es el contenido De sodio Y de potasio De las frutas Y de las verduras Vamos a ver Ahora las verduras Entonces Ven lo mismo Acá coliflor Por ejemplo Sodio Dígitos Un dígito O dos dígitos Potasio Muy alto Este es el tipo Entonces De relaciones favorables Que queremos lograr En nuestra ingesta ¿Y qué pasa ahora Con todo lo que es Porotos Legumbres Frijoles Acá tenemos Casi nada De cantidad De sodio Y una gran cantidad En garbanzo Por ejemplo Porotos Y es muy importante Y muy útil El contenido de potasio Que proviene De estos alimentos También para los granos Tienen un dígito De sodio Grandes cantidades De potasio Quinoa Etcétera Y vamos a ver Y vamos a ver ahora Algunos alimentos De restaurantes Porque allí Es donde vemos Realmente Niveles muy altos De sodio Acá tenemos Por ejemplo Una cadena De hamburguesas Popular Donde tenemos El cuarto de libra Con quesos Tiene mil miligramos De sodio Imagínense ustedes Mil miligramos Solamente en una hamburguesa En un cuarto de libra Miren ustedes Acá son las patitas De pollo Lo que se llaman así Mil trescientas noventa Acá tenemos Una salada De pollo Grillado Mil Más de mil miligramos Imagínense ustedes Una ensalada De pollo Grillado Ese es el problema De los alimentos Comerciales Acá tenemos Una cadena De comida China Muy popular Donde tenemos Incluso Niveles mayores Por ejemplo Carne De Mongolia Dos mil trescientos Acá tenemos Unos rollos Unos egg rolls De pollo Tres mil Acá tenemos Una sopa Caliente Y agria En un bowl Tres mil Y el postre Incluso Que en realidad No es para nada Salado Es dulce Tiene una gran cantidad De sodio Debido a todos Los químicos Que yo les mostré Hay un postre Que se llama Great Wall of Chocolate La gran muralla Del chocolate Mil cuatrocientos diez Miligramos De sodio Realmente muy elevado Acá tenemos Otro restaurante También De comidas rápidas Acá vemos Ustedes La mayoría De los niños Les gusta Por ejemplo Comer El mac and cheese Lo que se llama Con Panceta Que sería Digamos Unos Fideos Con pollo Etcétera Acá tenemos Una diapositiva Del centro Del centro De control De enfermedades De los Estados Unidos CDC Por sus siglas En inglés Donde están Recomendando Realmente una forma De reducir En los sándwiches El sodio El sodio Vean ustedes Que acá tienen Pan Tienen lechuga Tienen algún tipo De queso Y tienen Pavo Vean La cantidad De esos sodio Aquí 690 miligramos 400 miligramos Para el pan Una Rebanada De queso 310 miligramos Lo único Que no tiene Nada Es la lechuga Esta pequeña Cantidad De lechuga ¿Ven ustedes? Entonces El CDC Recomienda Que tratemos De reducir El sodio En los sándwiches Tratando De tener Un pan Con menos sodio Un queso Con menos sodio Un pavo Con menos sodio Y han bajado Entonces A 917 miligramos Por sándwich No sé Qué piensan Ustedes Pero me parece Mucha cantidad De sodio A pesar de todo Esto en un sándwich No me siento Cómoda Comiendo Realmente Un sándwich Que tiene Dos tercios De la cantidad Recomendada De sodio Para el día Entonces Tengo una recomendación Para el CDC Podemos mejorar Esto ¿Por qué no Bajamos la cantidad De jamón O de pavo Y podemos tener La mostaza Con el pan Lechuga Y podemos poner Tal vez Falta Tomate Y tal vez Un pepino Para bajarlo A 358,4 Mucho más saludable Porque todas Estas Cantidades De comida Que son Verduras En general Tienen cantidades Muy bajas De sodio Y voy a resumirles Todo esto Para ustedes Ahora En los Estados Unidos La persona Promedio Está Consumiendo Demasiado Sodio Y no Demasiado Potasio Y no se Limita Esto A los Estados Unidos Lo sospecho Me parece Que ocurre En todo El mundo Porque las Personas Están Consumiendo Más Alimentos Procesados Y Comerciales Sabemos Que la fruta Las legumbres Las verduras Están cargadas De potasio Y Son muy Bajos Naturalmente En el contenido De sodio Sin embargo La mayoría De la gente No está Comiendo Demasiado De esto Como vimos En el estudio Que se realizó Que les mostré Sabemos También Que los alimentos De los Restaurantes Y los procesados Están cargados De sodio Muy poco Potasio Y esto Es muy Problemático Porque realmente Cuando esta Relación De sodio Y potasio Es alta Aumenta Significativamente El riesgo A la salud No solo Aumentando La presión Arterial Sino a través De muchos Otros Mecanismos Y lo más simple Que podemos Hacer Es comer Los alimentos Digamos Altamente Procesados Para poder Disminuir La cantidad De sodio Muchísimas Gracias Por la atención Voy a detenerme Aquí Para poder Recibir Las preguntas De ustedes Muchas gracias Doctora Ramán Déjenme verificar Que me están Viendo También Muchas gracias Doctora Ramán Por su presentación Qué importante Información Creo que Todos Nos pasa mucho Ciertos Profesionales Y también A la población En general Que solemos Enfocarnos Exclusivamente En la sal De mesa Poniendo Toda una Esperanza Ahí De que vamos A reducir Realmente La izquierda Diótica De sodio Y No siendo Eso Quedándonos Cortos No siendo Eso Suficiente En la mayoría De los casos Así que Me parece Súper Importante Y agradezco Su presentación Ahora Veo que ya Hay algunas Preguntas De los Asistentes Así que Voy a proceder A leerlas Y Para todos Y todas Los demás Que quieran Hacer preguntas Lo pueden hacer En la casilla De preguntas Y respuestas La primera Pregunta Dice ¿Qué pasa Con los pacientes En hemodiálisis En que se debe Restringir El aporte De potasio Por la Muy baja O nula Excreción Vía renal Que son Hipertensos Y tienen Alto riesgo Cardiovascular Como nosotros Vimos En esos Lineamientos En esas Guías En realidad Lo que son Los pacientes Con enfermedades Renales Sin diálisis Se recomienda Justamente Disminuirlo A menos De 2000 Ahora Que es Muy importante Consultar Con un Nefrólogo En base A cómo Se realiza Esa diálisis El sodio Se remueve Pero es Muy importante Saber Cuáles Deberían Ser Los límites Para que Los pacientes No los Excedan Lo que vemos En la literatura Para Lo que es La enfermedad Crónica Renal Es que Disminuir La cantidad De sodio Disminuye El riesgo De hipertensión Y también De Enfermedad Renal Crónica El Aumentar También Lo que es La dieta Basada En plantas Puede Prevenir También De hecho Lo que pueden Ser Algunas Señales Tempranas De enfermedad Renal Crónica Hay más Investigación Que seguramente Aparecerá Pero las personas Que tienen Diálisis Es muy importante Que trabajen Con un equipo De nefrólogos También Para saber A cuánto sodio Debería Restringirse Su dieta Muchas gracias Doctora La segunda Pregunta Dice En Chile El pan En general Es un alimento Muy consumido En la población Además La mayoría Lo consigue En panaderías O hechos En casa Y por lo tanto No tenemos Información Nutricional Etiquetada ¿Cómo podemos Aconsejar A nuestros Pacientes En relación Al consumo De pan En Chile? Es una muy buena Pregunta Porque Creo que esto Es cierto En muchas partes Del mundo Donde el pan Se produce En el hogar O en una Panadería O se produce En nivel Masivo Cuando a veces Se produce Tal vez En lo que son Panaderías A diferencia De lo que es Producción Masiva Que puede tener Un etiquetado Tal vez No tengamos Los recursos Para poder En sus hogares Y en lo posible Con granos En los hogares Y en lo posible Y no Refinados Para este tipo De pacientes Muchas gracias Doctora Ramán Tengo por interno También Otras preguntas Mientras tanto Una es Estas recomendaciones Que hemos conversado También sirven Para pacientes Con otras Comorbilidades Como por ejemplo Diabetes Absolutamente Desde luego Creo que Generalmente La diabetes La presión Arterial Elevada Van de la mano Así que Estas recomendaciones De ingesta De sodio Obviamente Se deben Aplicar También A personas Hipertensas O incluso Muchas personas Hipertensas También van a Beneficiarse Al limitar La ingesta De sodio Al igual Que las personas Con diabetes Hay evidencia Que indica Que demasiado Sodio Puede aumentar Los niveles De azúcar En sangre Así que Es también Útil Poder limitar La ingesta De sodio En cualquier Situación Gracias Aquí hay otra Pregunta En primer lugar Agradeciendo Por su presentación Y luego Dice Respecto al potasio ¿Cuál es la dosis Diaria necesaria Para un niño Y un adulto Que no tienen El hábito De consumir Frutas O verduras? Si es que sería Bueno Suplementar El potasio Sí Es una buena pregunta Ha surgido Ha surgido También en estudios De investigación Si nosotros Podemos Ofrecer Algún suplemento De potasio Para poder Aumentar La ingesta La evidencia En realidad No ha sido Tan buena Lo más probable Es que La razón Por la que Estás Por ejemplo Las frutas Las verduras Como ayudan A nuestra Presión arterial No es solamente Por el potasio Sino también Porque son Bajos en sodio Tienen mucha Fibra También Tienen antioxidantes Entonces Tienen muchos Otros beneficios Más allá Del potasio Entonces También tenemos Que tener Mucho cuidado Con respecto A los suplementos De potasio Porque puede Aumentar En realidad El potasio A niveles Peligrosos Que puede llevar A lo que son Arritmias O al otro tipo De disrupciones Cardíacas Así que No recomiendo Que se suplemente Potasio Prefiero que lo hagan Naturalmente A través de frutas Verduras Vegetales Hay legumbres Hay granos Enteros Hay muchos recursos Muy ricos En potasio En términos De cuánto Necesitamos Solíamos tener Recomendaciones En Estados Unidos Con respecto A 470 miligramos Para un adulto Pero creo Que 4.700 Perdón Pero creo Que La idea Es poder Aumentar O potenciar La nutrición Que nos pueden Dar las frutas Y verduras ¿Sí? Porque tienen Además del potasio Otros factores Que contribuyen A nuestra salud Gracias doctora También otra persona Pregunta ¿Cuál es su opinión Respecto a las sales De mesa Bajas en sodio Y altas en potasio Si es que son Recomendables Para nuestros pacientes Sí Hay varios De estos Sustitutos A las sales Que utilizan Potasio En vez de sodio Creo que realmente No contamos Con la información Suficiente Al momento Para decir Bueno Creo que Deberíamos Minimizar Lo que son Los alimentos Comerciales Que se producen Con agentes Altos En sodio Algo que deben Preguntarse Es bueno Si utilizamos A lo mejor Polvo de hornear Que se haga Con potasio En vez de sodio Y luego Lo utilizamos Al hornear Bueno Ahí lo utilizamos En porciones Muy muy Reducidas Así que eso No estaría mal Pero una vez más Lo más importante Es minimizar Cualquier tipo De alimento Comercial De ahí Viene la mayor Cantidad De sodio Gracias Otra pregunta Dice ¿Cuál es el rol De la sal En la inflamación Sistémica? Y si es que Es distinto Este efecto Entre la sal Refinada O la sal Menos refinada No lo creo Por eso les mostré Esa diapositiva Con algunas De las sales Que se perciben Como más Naturales Como la sal Kosher O sal Rosada Del Himalaya La sal Marina No considero Que haya Tanta diferencia En términos De valores Nutricionales O de información Esas tienen Tanta cantidad De sodio Por cucharadita Al igual Que la sal De mesa Así que Me preocupa Que de alguna Manera Están creando Como una Sensación Falsa De confort Es decir Bueno Vamos a Consumir Más de eso Mientras que En realidad La investigación No apoya Esto Así que Minimicemos La cantidad De sal Y quiero Volver Al punto De los alimentos Comerciales 75% De la sal Del sodio Perdón Viene de estos Alimentos Comerciales Así que Tenemos que Apuntar A lo que es El 25% Orgánico En nuestros hogares Y queremos Realmente Minimizar El consumo De alimentos Comerciales Gracias Doctora Esta pregunta Dice ¿Cuáles serían Las tres principales Recomendaciones De alimentación Para el manejo De la hipertensión Arterial? ¿Puede repetir La pregunta Por favor? Sí ¿Cuáles serían Las tres principales Recomendaciones De alimentación Para manejar La hipertensión Arterial? Entonces ¿Cuáles serían Las primeras Tres Recomendaciones Nutricionales Para poder Gestionar La hipertensión Yo diría Minimizar Primero Una vez más Los alimentos Comerciales Procesados Ahí es donde Ingresa La mayor Cantidad De sodio Dos Consumir Estos alimentos Ricos En potasio Como frutas Verduras Legumbres Granos Enteros No solamente Altos en potasio Sino también Bajos en sodio Bajos en colesterol Bajos en grasa Estos son los tipos De alimentos Que hemos visto Son Han sido útiles En la dieta Dash Y en tercer Y en tercer lugar La tercera Recomendación Sería Minimizar Con cuánta Sal Cocinamos En nuestros Hogares Tal vez No tengamos La sal En realidad En la mesa Tal vez Guárdenla En la cocina Pero probablemente Las dos primeras Recomendaciones Son más importantes Son más importantes Que la tercera Muchas gracias Doctora Yo al menos Entiendo Bueno De todo esto Y de lo que sabemos Cierto Que La reducción En el consumo De sodio Es clave Fundamental Y los efectos En realidad Son muy Grandes En términos De volumen Y por lo tanto Debiese ser Un enfoque Principal Cierto Dentro del manejo De la hipertensión Y también la prevención Así es que me parece Muy importante Conocer cuáles son Las principales fuentes Para poder Llevar a cabo Esta Esta recomendación En la práctica Déjeme ver Si hay alguna Otra pregunta Nueva Hay algunos Comentarios Agradeciendo La presentación Aquí tenemos Una pregunta Distinta ¿Qué podemos Recomendar A los adultos Mayores Que van Disminuyendo El sabor Salado De sus papilas Gustativas Y por ello Entonces Tienden a Consumir Más sal O lo que Entiendo De esta pregunta Es que hacemos Con las personas Que empiezan A desarrollar Cierta Quizás Tolerancia O costumbre A los alimentos Salados Y por lo tanto Empiezan a aumentar El consumo De sal Eso en primer lugar Uno de los problemas Que ocurren Al envejecer Es que justamente El cambio La sensibilidad En el gusto Pueden cambiar Se modifican Entonces Tal vez No tienen Esa sensibilidad A la sal Como la tenían Tal vez Al ser más jóvenes Entonces Agregan más sal A sus alimentos O Buscan O sienten Ganas De Consumir Más sal Entonces Lo que podemos Hacer Es justamente Agregar más Hierbas Más especias Por ejemplo Pimienta Pimienta Chipotle O jalapeños Y agregar Otro tipo De hierbas Como perejil Menta Y la lista Continúa Cilantro Por ejemplo Entonces Les gusta Condimentar Más Sus alimentos Pero no necesariamente Tiene que ser Con sal Tal vez Sea una forma De lograr Otro tipo De especias Y de esa manera Pueden Aparte Agregar Más nutrientes Además De No tener sodio Desde luego Muchas gracias Y eso responde Un par de preguntas Más Recordando siempre Y enmarcando En que También El consumo De alimentos Ultraprocesados Y en paquete Son en realidad La principal fuente Así es que también No hay que olvidar Ese foco Como nos decía La doctora Creo que tenemos Minutos Para una última Pregunta Doctora Si es que le parece Y dice así ¿Qué efecto Tenían los lácteos En la dieta Dash? ¿Cuál es su contenido De sodio O tienen otros Efectos En la hipertensión Arterial? Ah I'm sorry I didn't quite Follow the question Would you ask me Podría seguir A preguntar Nuevamente Sí Está un poco Enredada Voy a tratar De interpretarla Como yo la entiendo ¿Cuál es el efecto Que tenían los lácteos En la dieta Dash? Si es que este Era un efecto positivo ¿Cuál era? ¿Será que tenían Poco sodio O que tenían Otros componentes O que simplemente No tenían un efecto Positivo En la hipertensión? Bueno En la dieta Dash Los lácteos Fueron incluidos ¿Cuál es el efecto Que tuvo O que tuvieron? ¿Fueron Positivos O negativos? Lo sabemos Bueno En realidad No es posible Decirlo Porque la dieta Dash Fue una combinación De una dieta Que es alta En fruta Y vegetales Que tenía Algunos productos Lácteos El contenido De grasa Era menor El contenido De colesterol Era menor Por lo tanto Es difícil Separar Los lácteos Y decir Bueno ¿Cuál es el efecto O la contribución De los lácteos? Mi sensación Es que la mayoría Del beneficio Vino porque La persona Consumía más vegetales Y más fruta Y estaban reduciendo Aquellos alimentos Altos en grasa Y los alimentos Ricos en colesterol Que provienen De los animales Por lo tanto No creo que sea posible Separar Los lácteos De lo demás En la dieta Dash Creo que fue Hay un paquete El que se Digamos Compró En esta dieta Dash Perfecto Muchas gracias Doctora ¿Alcanzamos a hacer Una pregunta más? Hay varias preguntas Veamos Alguna diferente Aquí alguien pone En el tratamiento De la hipertensión Supongo Deberíamos enfocarnos En los puntos Que mencionó Sin embargo ¿Qué pasa Cuando el enfoque Del tratamiento Es el peso corporal Entregando dietas Estrictas? Realmente una muy buena pregunta El propósito De esta charla Ha sido La nutrición Principalmente Específicamente Los micronutrientes Como lo son El sodio Y el potasio Pero la investigación Ha demostrado Que también hay otros aspectos De la dieta Que también son importantes Como por ejemplo El peso corporal La actividad física Cuánto descanso Tenemos a la noche El nivel de estrés Que experimentamos Es importante Abordar todas estas cuestiones Sabemos que Mantener entonces Un rango saludable De la masa Corporal Es importante Esto es importante También Para disminuir La presión arterial El ejercicio El ejercicio Perdón Y también Dormir bien Todo esto también Es importante Muchas gracias doctora Por su presentación Y luego por sus Respuestas Atentas A cada una De las preguntas Muchas gracias También a todos Y a todas las personas Que están aquí Antes de terminar Me gustaría Decir algunas palabras Bueno En primer lugar A agradecerle A la doctora Ramán Por supuesto Y Gracias por la participación Y por la presentación Estuvo muy buena Muy interesante Y así también Lo reflejan Los comentarios De los Y las asistentes Quiero recordarles También Que estas conferencias Se van a Seguir realizando El último jueves De cada mes Hasta Noviembre Bien digo De este año En distintos temas Y pueden inscribirse Desde ya A una O a varias De ellas Mirando el calendario Además Si es que les gustó Esta actividad Les queremos Recomendar La sección Que tenemos En la página web De Sochimenu.cl Que se llama Para profesionales En esa sección Pueden encontrar Presentaciones Anteriores De expositores Expertos De distintas partes Del mundo Que tienen Subtítulos Al español Dirigidas a Profesionales De la salud Y donde pueden Seguir aprendiendo De distintos temas Que tienen que ver Con nutrición Y salud Con esto Los dejo A todos Y a todas Espero que hayan Disfrutado De esta actividad Espero que descansen Bien Y que nos veamos En el próximo Encuentro Muchas gracias Doctora Ramán Nuevamente Muchísimas gracias Y muchísimas gracias A todos Por haberse unido A esta reunión Gracias Buenas noches A todos